Hola, hola, buenos días, buenos días. Ya vamos a almorzar el caldito. Ahí está. Ya está hirviendo, ya la voy a apagar. Este, ya me hice mi salsita para el caldo. Me estoy alistando, estoy... Estaba arreglándome para el trabajo. Estaba picando cebolla y este ojo me empezó a llorar. Aquí están las cosas. No, 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 no. No, 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 no. Ay, Dios mío. Ese chile es puro chile de árbol. Puro chile de árbol. Con un paso de cebolla y un ojo. Vamos a comer. Ya se hambre. Voy a poner acá la saldilla que sobró y aquí le voy a servir al viejo de la casa. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Gracias por ver el video. 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 Ok, ok. 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 Las quiero para ponerlas juntas Así, esta Tania la encontró Esta nos costaron Este ramo nos costó Dos dólares Con nueve centavos Así se ve Aquí Dos dólares con nueve Estas de acá Ok, que más madre Y otra blusa De Queen Hay otra Otra playera Para ti, ¿verdad madre? De Queen Y costó Tres Tres veinticuatro Y eso les costó Tres veinticuatro Y ya Eso es todo madre Ya Eso es todo lo que encontramos Pues ya Nos vamos para la casa Solo les queríamos enseñar Que habíamos agarrado Porque a veces me dicen Que les enseña Que he agarrado en las segundas Este También en la casa Tengo varias cosas Que ya las tengo Como en su lugar Que también he agarrado acá Solo que casi nunca Les enseño Pero Este Tengo Tenemos varias cosas En la casa Que ya después Este Después Después les hago otro video De las cosas Que hemos agarrado Pero ahorita Ya nos vamos Para la casa Ya son las Dos veinte Entonces tenemos que Este Llegar a empezar A hacer de comer Aunque no tengo Hambre todavía Yo tampoco ¿No? Este Pero bueno Ha estado Lluviendo Todo el día No muy recio Pero si ha estado Como Pues lloviendo Despacito Así estamos Por acá Miren Así estamos De este lado Pues está lloviendo Y parece que va a llover Todo el día Vámonos Subtitulado 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 Subtitulado